¿Qué tal te encuentras? Estaba soñando ¿Y con qué soñabas? No suelo acordarme A no ser que el sueño sea especialmente portentoso ¿Sabes lo que quiere decir esa palabra? ¿Portentoso? No Es cuando sueñas con algo que va a pasar Como una noche soñé que un cuervo vino a mí Y me dijo, tu tía va a morir Tenía tanto miedo que desperté a mis padres Me dijeron que todo iba a estar bien Que no era más que un sueño Que volviera a la cama Pero a la mañana siguiente Mi tía Stacy estaba muerta Eso es terrible Terrible para ella Pero piensa en mí Una chica tan joven con tanto poder No habían pasado ni tres semanas Cuando el cuervo volvió a visitarme en otro de mis sueños Y me dijo Tu abuelo se va a morir Bueno Salí corriendo directamente hacia mis padres Mi padre dijo que no Que el abuelo estaba bien Pero los notaba algo inquietos Y ciertamente A la mañana siguiente Mi abuelo estaba muerto Durante un par de semanas No volví a tener más sueños Hasta que una noche El cuervo volvió y me dijo Tu papá se va a morir No sabía qué hacer Hasta que al final Se lo conté a mi padre Pero él dijo Bueno Que no me preocupara Que todo iba a estar bien Pero notaba que estaba algo inquieto A la mañana siguiente Estaba muy raro Como si esperara Que algo fuera a caer Sobre su cabeza Porque el cuervo no dijo Cómo iba a pasar Solo dijo esas palabras Tu papá va a morir Pues ese día Salió muy temprano Y duró fuera mucho tiempo Cuando por fin regresó Tenía muy mal aspecto Como si esperara Estirar la pata En cualquier momento Le dijo a mi madre Que había tenido El peor día Fuera de toda su vida A lo que mi madre Respondió Tu crees Que has tenido Un mal día Esta mañana El lechero Cayó En el porche De un patatús Porque verás Mi madre Le era infiel Con el lechero Ok Te puedo hacer una foto No hace falta Que me hagas una foto Puedes buscar Guapa En el diccionario Por favor Te trae algunas fotos De la boda Hay una junto a mi padre Y te hice una copia Me gustaría Ver fotos de tu boda Nunca he visto una Eso es Porque nunca tuvimos Una boda De verdad Tu suegro Nunca debió Haberse casado Conmigo Pues Ya estaba Comprometido Con otra No No lo sabía ¿Acaso Lucía No te lo ha contado? No Nunca me comentó Nada Acerca de ella Bueno No importa Igual Es mejor así Te lo habría contado Mal de todas maneras Con todos los hechos Y nada del sabor De modo que Todo se trata De un gran cuento Bueno No es poca cosa